Y tú que te sientes tan solo pensando que el mundo se acabó Busque alejar la tristeza porque hoy tu vida cambió Si ya te entregaste sin miedo, sin miedo de un día llorar Ya no valen nada recuerdos de alguien que no sabe amar Intente olvidar el pasado y mire el amor a tu lado Y vas a encontrar el camino perdido y encontrar tu paz No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena llorar ni sufrir por amor No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena llorar ni sufrir por amor Y tú que te sientes tan solo pensando que el mundo se acabó Busque alejar la tristeza porque hoy tu vida cambió Si ya te entregaste sin miedo, sin miedo de un día llorar Ya no valen nada recuerdos de alguien que no sabe amar Intente olvidar el pasado y mire el amor a tu lado Y vas a encontrar el camino perdido y encontrar tu paz No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena llorar ni sufrir por amor No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena llorar ni sufrir por amor No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena, ven yo te digo No vale la pena llorar ni sufrir por amor No vale la pena llorar ni sufrir por amor No vale la pena, ven yo te digo No, 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 no